¿Cuál fue la influencia de mi padre? Mi influencia fue mi padre. ¿Políticamente hablando? Sí, yo no me puedo olvidar. Dije, voy a ser político, yo creo que cuando tenía 10 años. Yo estaba durmiendo y viene la gente a tocar timbre a la puerta de mi casa. Una sorpresa enorme, gritarío, viva. Era el último domingo de noviembre de 1966. Me acuerdo porque fue el día que mi padre salió representante, diputado por el departamento de Paisan. Su clásico saludo era con un fuerte apretón de mano, sacudiendo el brazo con una sonrisa y con algún comentario irónico, gracioso, desafiante, cordial. Entrador como hombre de campo, desconfiado a veces por estar curado por el tiempo de amistades y desengaños, y también paciente al escuchar al otro. Jorge Larrañaga era un pasional. No se resignaba ante una caída, ni se apuraba a meter para adelante. Pero quería estar en todos lados y al mismo tiempo, no perder la oportunidad de hacer. Estar en la boltería y en las gateras, arriba de pingo y en el palco alentando, sufriendo la carrera y festejando el cruzar el disco. Larrañaga era blanco, nacionalista, artiguista, sanducero, con un rostro familiar que se vincula al origen mismo de la república. Tenía paciencia para esperar su momento, por eso esperó y esperó en la vuelta a la democracia para ocupar una banca de diputado como primer suplente, pero el titular ni se enfermaba ni tomaba vacaciones. No entró nunca, pero tenía revancha. Preparó la carrera hacia la intendencia y ganó en 1989, siendo muy joven. No es fácil para los políticos del interior abrirse paso en la capital. Larrañaga armó una escudería con otros colegas, gente de tierra adentro. Desembarcó en Montevideo y ganó un espacio con su Alianza Nacional. La carrera política del guapo fue de la mano de una carrera imaginaria de la hípica. Su imagen mutaba de enojo a risa en un santiamén y tenía aguante. ¡Hay orden de no aflojar! Soportó estoicos desprecios, burlas, rupturas, críticas ácidas, convencido de que siempre hay posibilidad de levantarse. Tuvo éxitos y nuevos tropiezos. Y en 2019 celebró que los blancos volvían al gobierno. Le tocó una difícil, quizás la más difícil, bailar con la más fe, tanto por lo complejo del Ministerio del Interior como las expectativas generadas. Venimos con el objetivo de restituir el orden, el respeto y el imperio de la ley como base de convivencia. El otoño de 2021 lo encontraba en su mejor momento de simpatía popular y con alta aprobación de la gente a la política de seguridad. Casi no tuvo tiempo de saborear esos logros. Su corazón, que latió con tanta intensidad siempre, se detuvo. Se frenó y en su despedida, el silencio de tristeza y un sonido, el de las sirenas, que rompe el silencio como homenaje en el adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!